¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de Razonamiento Verbal. Ya iniciando esta segunda semana de clases virtuales, muchachos, y además, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar lo que serían técnicas de lectura. Hoy, 3 de junio del año 2021, vamos a trabajar este tema indicando dos cosas. Hoy podemos hablar de dos técnicas de lectura. La técnica del subrayado, ¿ya?, y también la técnica del subillado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos técnicas? Voy a explicarlas a continuación. Es importante recordar que esta clase está dirigida para ustedes chicos de quinto año de secundaria del Colegio G.U.U.N.I. en Cañé. Cuando hablamos del subrayado, hablamos de resaltar, mediante trazos, ¿no es cierto?, las ideas más importantes que tiene un texto. Ustedes saben que cuando hablamos de las ideas más importantes de un texto, estamos hablando de las ideas principales. Esto quiere decir que cada texto puede tener en su función, ¿no es cierto?, puede tener en su estructura. Entonces, reconociendo las ideas principales de un texto, podemos determinar, ¿no es cierto?, y podemos de alguna u otra manera aplicar la técnica del subrayado. ¿Cuál es la finalidad del subrayado? No volver a leer el texto, simplemente detallar las ideas más importantes, ¿correcto? Eso es el objetivo primordial del subrayado, ¿no es cierto? Para un correcto subrayado, lo que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es hacer una lectura del reconocimiento del texto de manera general. Luego, ubicar las ideas más importantes por cada párrafo. Y finalmente, a través de estas ideas, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, al establecer estas ideas, podemos crear un resumen o una síntesis de lo que hemos leído, por si acaso. Entonces, cuando hablamos del subrayado, hablamos del reconocimiento de las ideas principales. Profe, y cuando hablamos del subrayado, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos del subrayado, chicos, hablamos de elaborar, ¿no es cierto?, subillas. ¿Y qué son subillas? Son las síntesis que voy a estructurar, ¿no es cierto?, son las síntesis que voy a estructurar, o básicamente es el resumen que voy a proyectar de un trabajo, ¿no es cierto?, que estoy a punto de realizar o que estoy realizando, ¿no es cierto? La subilla, ¿no es cierto?, se debe redactar en un lenguaje claro y sencillo. Y además, las subillas no son otra cosa que el parafraseo o el asunto que vas a abordar en tu trabajo. Lo que ocurre es que ese asunto lo vas a hacer o lo vas a exponer de manera breve, ¿no es cierto?, esa es la idea fundamental. Para hacer una subilla, lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente, primero, hacer una lectura de exploración del texto, una lectura general, luego subrayar las ideas principales de cada texto, hasta allí se parece mucho al subrayado, ¿no?, pero ¿cuál es la diferencia? Que si bien es cierto, el subrayado es una técnica de reconocimiento, el subillado es una técnica de parafraseo, porque lo que vamos a hacer a continuación es parafrasear las ideas más importantes del texto, para finalmente elaborar una subilla al margen de cada párrafo, como una especie de síntesis por cada párrafo, ¿no es cierto? En realidad, estas dos técnicas, son técnicas que abordan la síntesis, la síntesis, ¿correcto?, de la comprensión de lectura, por eso son elementos sumamente importantes, ¿no es cierto?, hay que recordarlo, hay que establecerlo, para de alguna u otra manera señalarlo en los ejercicios, ¿correcto? Entonces chicos, ya que hemos aclarado, ¿qué técnicas de lectura vamos a emplear?, vamos inmediatamente a desarrollar el texto número 1, ¿correcto?, dice, La Organización Mundial de la Salud OMS informó hoy que se han puesto en marcha medidas de prevención en los hospitales de todo el mundo ante un nuevo coronavirus en China, después de que se registraran más de 40 casos en la ciudad de Wuhan, centro, Y el pasado día 11, se informará del primer fallecimiento, se informará, perdón, del primer fallecimiento. Entonces, claro, ¿no?, la OMS, la OMS, la OMS, ha dispuesto, ha dispuesto, ¿correcto?, la OMS, chicos, ¿no es cierto?, ha dispuesto, ¿no es cierto?, medidas de prevención, medidas de prevención, ¿correcto?, medidas de prevención, ¿correcto?, medidas de prevención, ¿correcto?, medidas de prevención en los hospitales, en los hospitales, como consecuencia del coronavirus, ¿correcto?, ¿en dónde se está ubicando el fundamento del coronavirus?, aquí dice que se ubica, ¿no es cierto?, esta alerta se ubica en China, 40 muertos y ya una persona fallecida. Dice, nos preparamos ante hipotéticos contagios masivos, por lo que se tomaron medidas de prevención y control de infecciones, para que los hospitales de todo el mundo apliquen las precauciones habituales, destacó la directora en funciones del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Banquerco. La experta señaló la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos, especialmente entre miembros de una misma familia, aunque aún no se haya probado este extremo. Y subrayó que el nuevo coronavirus es similar a otros surgidos en años recientes, con el síndrome respiratorio agudo y grave SARS o el síndrome respiratorio de oriente, MERS, ¿no es cierto?, o sea que señaló, ¿no es cierto?, la experta, la experta, la experta, experta señaló de un posible contagio, contagio masivo a través, a través de los virus, ¿correcto?, ¿cómo se le conoce?, ¿no?, SARS, ¿no es cierto?, síndrome respiratorio agudo y grave o síndrome respiratorio de oriente medio, los virus pueden ser denominados SARS o también MERS, ¿correcto?, ahí está, o también se le puede denominar MERS, ¿no?, dice además lo siguiente, ¿no es cierto?, dice además lo siguiente, la experiencia contra el SARS y el MERS nos han preparado para esto, la comunidad global está tomando medidas preventivas y todos los sistemas están preparados para activarse, o sea, todos, 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 debemos, debemos estar preparados, por ello, por ello, los sistemas, los sistemas, ¿correcto?, los sistemas, ¿correcto?, de salud, ¿no es cierto?, deben, deben tomar, tomar, ¿correcto?, medidas, medidas preventivas, ¿correcto?, deben tomar medidas preventivas ante esto, ¿no es cierto?, ante el coronavirus, ¿no es cierto?, ahí está, eso es muy importante, por ciertas, ¿correcto?, finalmente el texto nos señala lo siguiente, ¿no?, la alerta por el nuevo virus, al parecer originado en un mercado de pescado de Wuhan, aumentó al conocerse un primer caso fuera de China, un tailandés que había viajado a esa ciudad a orillas de Tianzhe, aunque por ahora la OMS no ha emitido alertas a quienes visiten esa localidad y ha establecido un comité de emergencia. De los 41 casos confirmados en China, ¿no?, 6 se encuentran en estado grave, pero otros 7 ya fueron dados de alta, señaló el portavoz de la OMS, Tarik Yaza Berica. Dice, el portavoz explicó que los laboratorios chinos ya se encuentran, ya secuenciaron el genoma del coronavirus y han facilitado estos datos a la comunidad sanitaria mundial para ayudar en el diagnóstico de posibles casos fuera del país. Las autoridades sanitarias de China, además, monitorean la salud de más de 700 personas que estuvieron en contacto con los pacientes, incluidos trabajadores de hospitales y otros centros de salud, aunque no se han detectado nuevos casos desde el 3 de enero, exceptuando el diagnóstico en Tailandia. Los síntomas del nuevo coronavirus son, en muchos casos, similares a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fatiga, fiebre, tos seca y disnea, dificultad para respirar. Bueno, eso era lo que, digamos, se iniciaba, ¿no es cierto?, con respecto al coronavirus, ¿no? Después ya el resultado iba a ser lo que todos conocemos. De acuerdo con lo propuesto por el texto, el texto trata fundamentalmente sobre qué el surgimiento del coronavirus que preocupa a la OMS, el nuevo coronavirus que está afectando a la OMS, la alerta por el nuevo coronavirus descubierto en China, o el nuevo coronavirus descubierto en China y las medidas de la OMS. Eso es, eso es, el nuevo coronavirus descubierto en China, alternativa de el nuevo coronavirus descubierto, descubierto en China, ¿correcto? y, ¿qué cosa?, las medidas y las medidas de la OMS. Dice la pregunta número dos, la locución, la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos, nos da a entender que la forma de padecer la enfermedad debe ser inclusive entre personas cercanas, no, es extraña debido a que se encuentran, pueden tener un caso confirmados, el nuevo coronavirus se encuentran por una vía alterna al contacto entre otras entre personas, se debe observar a los infectados para evitar que se pueda propagar la enfermedad, claro, se debe observar a los infectados para evitar que se propague la enfermedad, dice la posibilidad de que haya habido algún contagio entre humanos, si dice la posibilidad de que haya habido algún contagio entre humanos, está diciendo que se debe observar a los infectados para evitar que se pueda propagar la enfermedad, entre otros humanos más, ¿no es cierto?, entonces, la respuesta correcta es la D, ¿correcto?, la respuesta correcta es la D, es una alerta, ¿no?, se debe observar a los infectados, ¿no?, se debe observar a los infectados, ¿no?, se debe observar a los infectados, ¿correcto?, a los infectados para evitar que se pueda propagar la enfermedad, para evitar, evitar que se propague, ¿ya?, para evitar que se propague, ¿ya?, la enfermedad, 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 ¿correcto?, para que se propague, propague, espérate, propague la enfermedad, ¿no es cierto?, y dice la pregunta número 3, cuando una enfermedad es infecciosa, cabe la posibilidad que se pueda contagiar a las personas cercanas al paciente que la padece, en el caso del nuevo coronavirus de estudiante en China, es una posibilidad patente, ¿debido a qué?, mira, con una enfermedad es infecciosa, cabe la persona, la posibilidad que pueda contagiarse a las personas cercanas al paciente, en el nuevo caso del coronavirus de estudiante en China, es una posibilidad patente, o sea, evidente, ¿debido a qué?, ya se tiene un caso internacional, se tiene experiencia con dos virus de la misma familia, los familiares comparten mucho tiempo con el paciente, existen personas que estuvieron contagiadas con el paciente, no, se tiene experiencia con dos virus de la misma familia, ¿correcto?, alternativa B, ¿se tiene experiencia con dos virus de la misma familia?, ¿de la misma familia?, ¿perfecto?, pregunta número 4, dice, sobre la idea de un posible contagio en el nuevo coronavirus, ¿se podría con decir que la OMS aún tiene ciertas reservas?, ¿puede tratar de enfermedad si se detentra a tiempo?, ¿se viene preparando ante un eventual contagio masivo?, claro, se viene preparando ante un contagio masivo, ¿no?, se viene, se viene preparando, preparando ante un contagio masivo, y la pregunta 5, dice, ¿es incompatible?, o sea, ¿es falso?, según el segundo propósito de la que, no se presentan nuevos casos de la enfermedad, ¿se tiene descifrado todo el genoma?, ¿no?, ¿la OMS posee experiencia para enfrentar?, ¿sí?, ¿se tiene descifrado la etiología de neum?, ¿sí?, ¿se tiene descifrado todo el genoma?, ¿no?, todo el genoma, ¿no?, ¿algunos avanzan?, ¿no?, alternativa B, se tiene, se tiene descifrado todo el genoma. Es más, hasta ahora no se sabe, ¿no es cierto?, o no se ha reconocido completamente el genoma, por eso que las inyecciones, ¿no es cierto?, no tienen el 100% de efectividad, ¿no?, ¿no?, entonces, ese es el desarrollo del texto número 1, que nos habla de un texto actual sobre el coronavirus, ¿corranos chicos?